Españero, de inmediato escuchamos al Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, que brinda conferencia de prensa en estos... Después de que la Fiscalía tiene una unidad especializada, que es la Unidad Anticorrupción, y cuando ellos piden apoyo, pues se les proporciona este apoyo. Sin embargo, es una obligación de la Policía también a actuar, si ya existen las horas de captura. Señor Ministro, prácticamente los otros que rodean este tema del caso del Seguro Social. Julieta Castellanos, rectoras, ha dicho que la Policía Nacional no ha capturado ni uno tan solo, que lo ha capturado la Policía Militar de donde en público. Ha dicho don Juan Jiménez que ya tienen la lista de Interpol de dónde están la gente del Seguro Social. ¿Qué pasa con la Secretaría de Seguridad? ¿Qué siguen esperando para las capturas? Bueno, no quiero discrepar con la rectora, sin embargo, quiero decirle que con la Fiscalía trabajan muchos policías que trabajan en unidades especiales y estamos colaborando con ellos. Ministro, ¿qué pasó con los señalamientos de enriquecimiento ilícito del actual director de la Policía? Seguimos escuchando al Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tino, con esta conferencia de prensa. ...de cuentas, son ellos los que van a determinar si la denuncia de la DICP tiene fundamento. Pero ya él, el director general, pues presentó una solicitud al Tribunal Superior de Cuentas y está en proceso esa investigación. Señor Ministro, ya las autoridades de Conatel han dicho que las compañías... Escuchamos las interrogantes acerca del bloqueo de los celulares y tipo de uso de Internet por parte de las empresas. Ya ha emitido un comunicado. Conatel, escuchemos la respuesta. O sea, reducir el acceso a la tecnología en las cárceles, también mejorar nuestros agentes que cuidan estos reos y también mejorar los controles internos en los presidios. Así, si es necesaria la reducción también de la tecnología, del acceso a la tecnología de estos reos. No solamente del caso de las telefonías, sino el caso, por ejemplo, del uso del cable en los centros penales. A través de un cable, pues usted puede comunicar a través de Internet también. Ministro, ¿va a haber remoción a los distintos centros penales? Tengo entendido, luego de todo lo que se ha detectado, porque aparentemente hay policías penitenciarias que están coludidos por estos mismos criminales que están internos. Se está haciendo una evaluación de todo el personal de los centros, tengo entendido, los centros penales, para tanto el personal administrativo como el personal de seguridad, que está encargado de este proceso. Se está trabajando en eso. ¿Qué tipo de estrategia estamos utilizando para dar con el paradero a estos 10 prófugos de la justicia que ha identificado el Ministerio Público, señor Ministro? Tenemos entendido que el señor José Zelaya se encuentra en Nicaragua. ¿Qué conocimientos tienen ustedes? Bueno, estamos trabajando, como le dije, o sea, tenemos que estar en coordinación con el Ministerio Público porque ellos tienen unidades trabajando en este caso y tenemos que distribuirnos los casos para no estar a veces trabajando sobre un mismo blanco. ¿No están durmiendo, señor? Tampoco, no están durmiendo. Si hay varios capturados, va que mucha gente. ¿No faltan dinero? Pues los vamos a buscar y los vamos a capturar. ¿Cuál será la operatividad de la Policía? ¿Más miembros fuera de la Policía Nacional? Seguimos en esta conferencia de prensa que brinda el Ministro de Seguridad. Casi mil policías nuevos y en diciembre vamos a tener mil seiscientos nuevos policías. Entonces estamos manteniendo el equilibrio siempre de la policía y tendrá que ir creciendo en los próximos años. ¿La propuesta de presupuesto para que el 2017 en el sector seguridad es la suficiente? ¿No va más? ¿Qué valoración vamos a ver? Bueno, estamos en un plan de crecimiento a cinco años plazo con la policía y a medida que vayamos avanzando, pues el Estado nos tendrá que estar dando los recursos para contratar más policías. ¡Que tenga policía!